Ahí está. Pues de momento no hemos obtenido ganancia. Ahí tenemos un wine. Dos scatter han salido, cuatro. Estamos ahora en la fase caza del bono. A las 3 y 16 de la madrugada, en directo en Mega, desde Yocasino.es, ofreciéndoos la información y la variedad de algunas de nuestras slots. Ahora, Joyful Joker. Pues está ahí pensándoselo. Vamos de momento a intentar refrescar, a intentar volver en cuanto podamos a nuestra slot Joyful Joker. Bueno, pues estas son algunas de las cosas del directo, claro. Igual que te pasaría a ti si estuvieses con tu ordenador en Yocasino.es. Bueno, pero mientras tanto, os voy a ir recordando que tenemos la exigencia, claro, de verificar nuestra cuenta en Yocasino.es. Además, bueno, pues ventajas que podemos tener a partir de los 30 días que podemos retirar también nuestro dinero. Siempre ese apartado, por cierto, que os recomendamos siempre desde Yocasino.es de jugar de forma segura y responsable. Muy necesario también que lo veáis para todos los que os iniciáis, sobre todo con una cuenta de juego para participar de forma online, como si estuvierais en un casino participando. Así que echad un vistazo también a ese apartado de jugar de manera responsable. Antes, cuando hemos empezado el programa, aparte de felicitar, claro, a todos los seguidores del Atlético de Madrid que ha ganado ese final de la Liga. Muy merecido, por cierto. Me ha encantado. Bueno, pues os hemos recordado también que dentro de muy poco vamos a iniciarnos con este mundo de las apuestas y de las competiciones deportivas en Yocasino.es. En fútbol, baloncesto, tenis y otras competiciones deportivas en Racha.es. La marca hermana de Yocasino, recuérdalo a partir de ahora. Yocasino.es y en Racha.es. Pues me acaban de decir que mientras volvemos, en cuanto podamos, a esa slot Joyful Joker, vamos a jugar al Black Jack. Que este es como nuestro momento en el programa, sobre todo con el equipo. Nos divertimos mucho y espero que tú también desde casa puedas disfrutar de las apuestas. Y no sé si conoces este gran juego de casino, el Black Jack. Sumar 21, pero sin pasarse. Y por encima de 21 estaría la combinación Black Jack, con dos cartas. Una figura y un As. La figura suma 10, J, Q o K, y el As que suma 11. También suma 1, dependiendo de lo que necesitemos en una de nuestras tiradas. Vamos a hacer tres apuestas de momento. Importante también siempre ver lo que tiene el crupier. Y no sé si estáis viendo en la parte superior, esas son las tiradas que ha tenido en las últimas manos el crupier. Se ha pasado en cuatro ocasiones. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a repartir. Tres tiradas, tres apuestas, mejor dicho, de un euro. Él tiene un 4, está todavía lejos de 21. Vamos a ver lo que pasa. En la primera mano nosotros tenemos 12. Podemos doblar, plantarnos, pedir carta o dividir. Y desde casa, para que lo veáis en directo, dividimos. 16. Nos plantamos. Venga, pide. Nos hemos pasado. Y en la otra, 13, pide. 21. Bueno. Bueno, de momento muy bien. Vamos con la mano en el medio. 12, pedimos. Nos hemos pasado en esta mano del centro. Y ahora, bueno, pues evidentemente nos hemos pasado con esas dos figuras que suman 10 y 7 o 17. Vamos con esa última mano, 7 o 17. ¿Por qué 7 o 17? Porque el as suma 1 u 11. Vamos a doblar, que también tenemos esta opción en esta mano y para que lo veáis en directo. 18. Bueno, pues hemos ganado con esa mano. Ha habido un empate con el crupier en la última mano, que hemos tenido 18. Y volvemos a repartir. Tres manos de un euro. Él tiene un 10. Podría tocarle blackjack. Así que aquí tenemos que jugar con esa mano del 16. Pedimos. Nos hemos pasado 22 con el as. 1 u 11. Recordad, por eso tenemos 2 o 12. Pedimos. 6 o 16. Pedimos. Ay, qué difícil los dos están poniendo. 7 o 17. Ah, no sé. Pedimos, venga. Vamos a pedir. Ahora sí nos vamos a plantar. Ay, qué sudores. Hasta el último momento. Vamos con esa última mano. 3 y 13. Por el as. Acordaros, pedimos. 10 y 9. Nos plantamos, venga. Nos plantamos también. Vamos a... Cuidado. Y se ha pasado. Hemos ganado con esas dos manos. Nos ha dado muy bien, ¿eh? Esta mano. Muy bien. Una nueva apuesta. No sé si vamos a subir y nos vamos a atrever un poquito más. Sí. 5. Venga, repartimos. El croupier tiene 6. Nosotros 7. Pedimos. 17. No sé, dime tú. Bueno, es que mi señor director me dice, ¿qué? A ver. Y digo, venga, vamos a pedir. Nos la vamos a jugar. Sí. Fatal, me dice fatal. Bueno, y él tiene 9. Bueno, vamos a volver a apostar. Venga. A ver, ahora mi señor director. 17. Él tiene 2. Él dice que se planta ya. Uy, pues qué bien. Muy bien. Muy bien. Claro. A ver, el obligatorio para plantarse tendría que tener también 17. Ha tenido que pedir, se ha pasado. 25. Otra cosa es que hubiera tenido un as, un 10, una figura. Pero, pero sí, hubiese pedido nuestro señor director. Y se ha plantado y ha hecho muy bien. Así que te felicito. Muy bien. Jugado. Yo muy mal. Fatal, como me has dicho. Fatal. Vamos a volver a nuestra página web. Y os hablamos de más cosas y de más novedades. ¡Gracias! 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 Gracias.